Música Ahorita le voy a hacer una próxima máquina A ver si me sale bien, le voy a echar el sabón Me acabo de decir que quiere café Le voy a echar el sabón al café A ver cuál es la reacción A ver si la voy a echar Ahí está, a ver qué dice el maje Está tan bien esta mía Que plantilla A ver si la voy a llevar ¿Cómo estamos? Tranquilo, aquí registrándome ¿Qué encontraste ahí en el baúl de los secretos? Ahí nada ¿Qué te parece el café más ahí? Me parece rico ¿Huele bien? Sí, va, esperame ¿Cómo te pareció la lluvia? Me pareció Muy bonita Pero con algo de frío ¿Se me fría más? Dile a alguien para que te venga Ahí a brigar Dale pues dale Y comete a ver ¿Qué te parece el café más? Nice va Love Love If you believe in the ass You'll be relieving the stress ¿Qué te parece el café más? ¿Cómo te parece el café más? ¿Qué te parece el café más? ¿Qué te parece el café más? Digo unas palabras pues, me están nerviosos, ¿qué onda? Y la quiera como que queda bien Echernos, lo traigo pues Dale, dale, dale Como agente, tocan más Me voy a poner una loca Me voy a poner una boca Me voy a poner una boca ¿Qué me dejaste? ¿Qué me pare? Uy ¿Qué me pare? Una cucaracha Es mentira, cerote Moneda No me majes, es mentira Te cala De plástico Es una que tenía mi papá ya no Ella no, pero la lavé Niñale, niñale, niñale Espérate, ahí está ¿Qué me pare? ¿Qué me pare? ¿Sentiste asco? Espérate que era de verdad No me va a creer que va a decir algo así Un saludo ahí para la cámara pues, despídase Acabo de decir, todo bien Recibieron una gran broma Broma con esta pinche cuca Va pues nos echamos ahí ¿Se deja tomando el café o no? DR.com